Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, gente de los Croportos, aquí estamos con un capítulo más de Batman Arkham Asylum y bueno, ahí adelante tenemos una cosita, creo que es una cinta, ya la cogeré más adelante cuando me cargue toda esta gente simpática un tío de cuchillos, un tío de porra y un tío de arma ¡Hola! ¡Hola! ¡Que no cojas el arma! ¡Que no cojas el arma! ¡Ven aquí! ¡Oh! 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 ¡Túmbale ya! ¡No dejes que te salga! ¡Este es por ahí! ¡Ven aquí! ¡Que te reviento! ¡Oh! ¡Batman! ¡No te deja levantarte en la vida! ¡Venga! ¡Ven aquí guapo! ¡Venga! ¡Vaya tela! ¡Jolines! ¡Vamos a ver! ¡Vaya tela! ¡Eh! ¡Ahí! ¡La primera bomba ya está inutilizada! ¡Bien! ¡Ya solo quedan dos! ¡Me imagino que está la segunda! ¡Vale! Bien. Ahora tengo que coger el gancho. Y para allá. Sí. Una cintita. ¿Pacificado? Que fue pacificado. Tras un intento de fuga. ¿Pacificado? Cuando Aaron Kass está en el hospital. Los informes dicen que el paciente atacó a Kass. Y en el forcejeo se comió su madre izquierda. Kass tiene suerte de estar vivo. Ha perdido mucha sangre. Y yo... Casi me ahogo con esa mano tan muy suda que tenía. ¡Eso es asqueroso! Podía haber muerto. Para mí. No es más que comida. Y una vez que pruebo algo, quiero comerme el resto. ¿Usted ya me entiende? Llevaoslo de aquí. ¡Ya! También tengo su olor, vieja. Ya nos veremos. Tic, tac, tic. ¡Bueno! Simpático, ¿no? Es... Muy simpático el cocodrilo. Ahí, espera. Vale, ahí no tengo nada más. Pero aquí tengo... Algo. Vale. Ahí. Antes no lo vi. El capítulo anterior no lo vi. A ver... Ahora. Venga, dámelo. Dámelo, guapi. Venga, va. Hombre, con el mapa es mucho más fácil. Ya sabes dónde están las cosas y demás. Oh, es evidente que haces trampas. Claro que así, guapi. No hago trampas. Es que... Si no hago trampas no soy feliz. Es que no me oís. Digo que le detenáis y le dejéis pasar. Echarle más caras. Vos tendré que... Que... Los ceros de años. Quiero mucho. Venga. Pues no se ve nada, ¿no? Vale, vale. Vale. Bien. Joker ve que sus hombres no... No. No. Ahí va mi mamá. ¿En serio? ¿En serio que todos con... Con armas? Buenas noches. Buenas noches. Todos con armas. Venga ya. Venga. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. ¡Ja! Sí. Me colé, me colé. Me colé. ¿Ahora qué? Oye, despierta. Vale, podía poner aquí... ¿Qué vamos a hacer ahora? Cállate y sigue buscando. Batman, no. Dejadle aquí. Separados y buscad al murciélago. No, no, no lo puede poner, ¿en serio? Espera, yo te cubro la espalda. ¿En serio que no... No, no lo puedes poner... Batman. Mal. Mal, Batman. Muy mal. Quiero que Gotham se derrita bajo una ola de potingue corrosivo. Es demasiado pedir. Sí, es demasiado pedir. Joker. Guapo. En este sitio hay ruido rasos. Y no se distingir. Pero es que... Espérate. Que a lo mejor por aquí abajo... Pueden pasar a alguno. Y si me meto aquí... Alguna trampita... Si hay un sitio donde cabe esperar a un murciélago. Es en una cueva asquerosa. Vale, ese creo que no puedo pillar fuera de la espalda. ¡Es Batman que está aquí! ¿Cómo? ¿Pero cómo me han pillado? ¡Te voy a matar! Pero... Vale, pues búscame. Venga, los pringados. ¡Pringaetes! ¿Queréis unos pringaetes? Vamos a ver. Que va por aquí... A ver, ¿hay que hacer esto? Venga, va. Venga. Bien, vamos a ver. Bien. Bien. Ahí abajo. Yo lo sé. Y vosotros lo sabéis. Así que hacedlo ya. ¡Quita de estima! Vale, uno menos. ¡Vamos! Suéltame. Por favor. Vamos, suéltame. Por favor. Vale, a ver. Pringas estos. Madre mía. Qué pesados. Tenemos que encontrarle. Os haremos los siguientes. ¿Habéis oído? Volveremos cuando el murciélago esté muerto. ¿Qué es lo que sí, guapi? Bien, vamos a ver. Ese está mirando para allá. Vale, han dejado uno solo. Han dejado uno solo. Uno solo. Vamos a ver. Ahí está. Mmm. No, está abajo. Bueno, pues a ver que busco la otra zona. Porque vaya tela. Vamos a ver. Me sacan de Black Gate para mandarme bajo tierra. Tiene que haber una forma más fácil de ganarse la vida. Mmm. Mmm. A ver, van los dos juntitos. A ver si les engaño. Van a un ruido. Va uno. Pero esos dos juntos están ahí juntitos. Como hermanitos. Casi se sentó. Vale, parece que se va por ahí. Sí. José. Y vosotros lo sabéis. Así que hacedlo ya. Que ahora que soy guapi. Ah, mira. Vamos a ver. Ah, una tropinga. Una trampillita. Pienso hacerlo. Está muy lejos. Va a subirse para arriba. Ah, es que esto hay que hacerlo con calma. Si no lo haces con calma, la lías. Es que van juntitos. Es que van juntitos. Gracias en todo lo que se menea. Oh, Dios. ¿Dónde está? Podría estar en cualquier parte. Sí. Estoy bajo tu cama. Estoy bajo tu cama. Tranquilo. Es que estoy encerco por esta parte. Vale. Las posiciones pillan a alguno. Atontado. Que esté por aquí atontado. Que regatela, hijos del mal. A la hora que me pueda poner en una sala arriba. Está arriba. Ahora se han ido para arriba, hijos de... Quiero que Gotham se derrita bajo una... Se han ido para arriba, hijos de Putin. ¡Este más quiero pedir! Vamos para acabar, man. Ahí se pillan uno. Se han ido para arriba. Estos... Pero tampoco están tan... Tan arriba. Me cago en todo. ¿En serio? A ver. ¿En qué zona están? Están en fuente del cristal. El de la pared esta que se puede romper. Vale, vale, vale. Están ahí. ¿Por qué me habré metido en todo eso? Ahora están aquí. Y me cago en sus muelas. ¿Puedo caer detrás de ellos? ¡Batman! ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¡Batman! No. Pero te han dejado que... Con lo que cuesta esto. Porque tienes que hacerlo despacio. Que no te pillen. Me cago en todo, Batman, tío. Vamos a ver. ¡Hijo mío! Vamos a ver. Pillamos a este. Venga. Cambiamos de estrategia. Me voy por aquí. Venga, Batman. Te gusta mi escuela. ¡Oh, Dios! ¡He encontrado a alguien aquí! ¡Oh, no! ¡Ha sido Johnny! ¡Johnny ha muerto! Bueno... Ha caído. Vale. Me cago en todo lo que se me diga. Con estas cosas que... Que cuestan... Un montón encima con tíos con armas. ¡Aún cuesta más! Vamos a ver. ¡Eh, Batman! Sé que puedes oír. Quiero que le hagas daño a estos niños. ¡No significa nada para mí! Quiero que sí, guapí. La cara de control está vacía. No en mi rastro del murciélago. Puede que estos dos tíos son los que me vean. Están todos por allá. ¡Uy! Si se mete un poquito más para adentro... Se come la trampa. ¡Venga! ¡Entra, entra! ¡Entra, guapo! No tengas miedo. No seas tímido. No ha sido tímido. A ver si está viniendo para... Vale. ¡No! ¡Tú también no, colega! A ver si me puedo bajar. Por la espalda de uno. Vale. Estos dos van juntitos. Dejan a aquel colega solo. Pero los tengo aquí. O sea, no puedo bajar así sin más porque... ¡Me van a ver! Vale. Vale. Ese es mío. Buenas noches. Buenas noches hasta mañana. ¡Bomba! ¡Otro que muerde el polvo! ¡Sí! ¡Ya habéis oído! ¡Tenro a otro hombre herido por aquí! ¡No puede ser! ¡Otro más! Vale. Técnicamente, a ver. Me quedan dos y esos dos pringados de ahí. Ya se están poniendo nerviosos. Eso es bueno. Y estos dos ya se han separado. Bien. O sea, si yo me voy para allá, puede que incluso este lo pille. Venga, guapo. Venga. Venga. ¡Quiero que Gotham se derrita bajo una ola de potingue corrosivo! ¡Este más quiero pedir! Vale. Uno menos. Quedan tres. Que ya se empiezan a mover. Bien. Bien, 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 bien. ¡No me digas, guapi! Vale. ¿Qué hacéis? Me necesito ayuda. Ni hablar. Ahora te quedas solo. Porque soy muy valiente. Ahí me he pasado. ¿Dónde está? Pues por aquí, cerquita. Y cuando te descuides, te doy besitos. ¿Se cargaría a todos mis matones armados en una cueva oscura y si bien? A ver, venga, va, 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 va. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Ah! El pollo de la eliminación. Es bueno, esconderme. ¿Estáis llenos? ¡Mirad al suelo! Allá abajo, aquí al coño. ¡No me gustas! Vale. Mientras que no se pongan juntitos, me viene. A ver, están en la zona de arriba. Sígueme por aquí y a ver si los pillo. ¿Por qué me está pasando esto? ¡Eres malo! ¿Qué es lo que te pasa por malo? Como eres malo, eres un niño malo. ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Hombre herido! ¡Estás solito! ¡Hombre herido! Venga, asómate de la cabecita. Está muy lejos de ahí. Venga. En cuanto me salga esto, caigo en sobre ti, eh. ¡Venga! Qué gallina Está solito Es que no me salen la señal Bueno, he fallado La eliminación, pero bueno Ay, Joker Búscate una gente más competente Sí Porque esta gente no... A ver, sí, a ver, ahora Vale Creo que todos los objetos que he visto Están en la parte de arriba Bien, a ver Este de aquí Ay, no llego de ahí ¿Desde aquí? Aquí sí Bien Dámelo No, no, Banda, no, tío A ver Batman, guapi Venga, sube por aquí arriba Sube aquí La bestia era demasiado fuerte Su salvajismo animal Casi me costó la vida Descargué mis frustraciones Contra un paciente solitario Mis notas sugerían Que padecía una esquizofrenia paranoica Sus súplicas mientras le mataba golpes Sugerían mucho más Sus confesiones me iluminaron Mi camino estaba claro Claro que sí, guapi Vale, un momentito Mapa No tengo nada más aquí Ahí me ha saltado uno Ah, qué cegato que estoy O por ahí no he ido Ah, vale Y eso sí yo lo podía haber pillado por debajo Porque esto se puede romper Le tiro el gancho Rompo esto Caen para abajo Y digamos que mueren De comillas Vale, por aquí no había nada más ¿Dónde está el... aquí? Ah, encima con broma Venga Cuatro A ver ¿Dónde estás? Ahí Aquí Vale Aquí, vale Vean Guay Guay, guay Último Bien Bien, las bombas ya están neutralizadas Eh... Pues ahí está Y ahora que he ido por... Ibi En fin Uy Ah Yo no necesito armas Me basta con mi cuerpo Soy un arma humana No Eres un idiota Y vamos a morir aquí abajo Eres un idiota, ¿sabes? Sí Sí, pero da igual Soy un... Soy un arma humana Hola, señores Es el mur... Tu amigo dejando que te pegue una paliza Que pega como un viejo Vas a sangrar, muerto Venga Buenas noches Vean aquí Ala Madre... Ay, me comí el suelo Ay Ay, qué rico que está Ay Va de manera mala gente Hasta que la gente coma el suelo Sí A ver, vale Tengo... Ah Pues en esta zona no he ido Claro He ido por esta zona Para acá Y aquí Aún aquí Aún aquí, ¿eh? Aún así aquí en esta zona me he dejado dos Ay, qué torpe que soy Vale Veinte dientes Pues lo que veo, los dientes salen de tres en tres Me vas a mandar un titán, ¿no? Hola Hola Ahí estamos Paso de golpear a los demás Paso de golpear a los demás Ah, no Vas a sanguear tú Ahora controlo al titán ¡El titán es mío! ¿A ti tengo una forma de... ¿De hacer la carrerilla? No me acuerdo A ver A ver La Q No No, no, señor ¡Au! 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 ¿Qué es lo mejor que tiene? Eh... Hola, tarpón ¿Tienes que no vayan? Vale Vienes conmigo ¡Au! He usado el otro Ven aquí Hola guapos Os voy a dar amor ¿Cómo van a coger el carrerillo con el tío este? ¡Venga! ¡Venga! ¿Está bien, tío? Creo que no Quédate por ahí ¡Está bien, tío! ¡Eso tiene que ser! ¡Soy pesados, eh! ¡Soy muy pesados! ¡Ah! No, 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 no le he lanzado el... ¡Eso es por ahí, tío! ¡Ah! ¡Me cago en todo lo que se venía! ¡Me cago en todo lo que se venía! ¡Me cago en todo lo que se venía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es decir, miradme! Sí, te miro, te miro, guapi ¡Te miro! ¡Me cago en todo lo que se venía! ¡Qué rabia me da cuando lo tengo a nada cuando me matan! Porque los otros son unos panolis los otros me los cargo posiblemente Vamos para acá, venga Lo que es que no me acuerdo cómo se hacía la carrilla ¡Uy! Me ha pegado, me ha pegado, me ha pegado, me voy ¡Ay! Me he pillado! ¡Me cago en! Me dejes en paz La F, la R Tenía que ir mirando Porque si hago carrerillas Es mucho más fácil Que dar malos tazos ¿La E? No, no, bien menos ahora ¡Ay! ¡Pesaos! Me pilla Ah, vale, no me ha pillado Vamos, venga ¡Au! Venga, fuera ¡Ah! Es mi amigo Ahora es mi amigo No es vuestro Venga, va Os doy manotazos A todos Porque están Están de oferta Los manotazos están de oferta Son Giatis ¡Esto va a doler! ¡Au! ¡Venga, para acá! ¡Vale, ya está! ¡Venga, ya me ha llegado a mí! ¡Venga, hombre! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Está enfadado, está enfadado, está enfadado! ¡Está enfadado! ¡Vale aquí! ¡Toma! ¡Come el suelo! Y ahora vienen estos dos tonticos que después quedan a morir. ¡Ven aquí! Eso tiene que doler, ¿eh? 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 ¿Dónde? ¿De dónde han seguido tantos? ¡Madre! ¡Cago en todo lo que se menea! ¡Vale, man! ¡Vale, ahí! ¡Pero! ¡Uy, va! Eso tiene que doler, ¿eh? Un rotillezo en dos partes, ¿no? ¡No te quedes! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Y tú con un viejo! ¡Venga! ¡Madre mía, guaché! ¡Pero esto no acabo nunca, eh! ¡Me caches esto! ¡Ah! ¡Estoy fallando más con tonto! Le quedaba un toque Y es capaz de pegarme un puñetazo en la boca ¡Vete por ahí! ¡Vete por ahí! Bueno, ¿me curas? Muy bien, así me gusta Vale, me imagino que... Aquí ¡Qué fuerte que estoy! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte que estoy! ¡Estoy mamadísimo! Cada día encontraba a los pacientes Más entretenidos Sus incomprensibles balbuceos Y sus constantes tics nerviosos Me asqueaban Solo había una forma de curar este mal Solo había una forma de purificar la ciudad Y asegurar su futuro Tenía que prepararme Tenía que estar listo Curioso A ver si salgo ya de aquí Hago el auto guardado Y ya... ¡Dejo el capítulo! A ver, ¿qué y yo? A ver, Batman Vale, esto hay que... Meterle esto Me voy por acá Activamos así ¡Vale! Vale Venga, va ¡Ah! Otro ahí Me cago y siento Madre mía Capítulo largo, ¿eh? De 46 minutos seguro En 46 minutos 35 O 36 36 O 37 Porque vaya tela Vale, ya estamos aquí final Vale Ahí estamos Venga Salimos de aquí Y ya Ya por fin En fin, lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado el capítulo Y si os ha gustado Y si os ha gustado Y si os ha gustado Dar un like Suscribiros y comentar Y nada más que añadir Que un segundo Seguro de ser bueno Ser felices Y ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!